Ma, ¿cómo se me ve mi traje? Se te ve súper bien, ¿cómo a qué distancia? O sea, mi pregunta era que si se veía como de marca, mamá. Pues no mucho. Chico, pasote me dijo que este traje lo usó Steve Jobs. Exactamente. Claro, el día de su entierro. Dime, ¿por qué estás tan trajeado? Pues porque este hombre se está convirtiendo en un hombre hecho y derecho y quiero que tú seas testigo porque hoy voy a ir a mi primer trabajo. Nada más limpia el chocolate, mijo, porque... Ya, mamá, déjame... ¿Qué te quiere? A ver, ¿qué es el amor de mi vida? Tú, mamá. Cuéntame, mi amor, ¿en dónde vas a trabajar? Imagínate que voy a hacer como pues algo... ¡Ya sé! Dime. ¡Mesero! ¿Sí? No, mamá, piensa en algo más grande. ¡Rey de meseros! No, mamá, me estoy metiendo al mundo ejecutivo, básicamente. Ahora vamos a salir de la pobreza y vamos a volver a ser ricos y vamos a tener un mundo increíble. ¡Qué bueno, mijito! Tenías que ser de Montaguey. ¡Ay, mi Bobby, quién te viera, eh! Parece muñequito de pastel de boda. ¡Pasteloso! Nomás te falta la muñeca. ¿Tú dirás? ¡Ay, cállate, chata! ¡Ay, no, no, no! Es que tú no sabes. Mi Bobby ya consiguió trabajo. Cuéntale, cuéntale. ¡Ay, viendo los seguros de modelo, eh! Ya sabes, güey. No, hombre, si fuera de modelo, nomás para una campaña de un kilo de ayuda, porque el trato... ¡Horrito! Oigan, bueno, lo que venía, eh. Mira lo que encontré. ¿Lo mejor del atascón de cilantro 18? Vean, 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 vean. Este es nuestro cuarto. Yo conozco a estos inquilinos porque no nos dejaron propina. Se están encuerando, güey. ¡Qué asco, no mames! Mira, mira. Eso es cuerpo, güey. ¡Qué asco! ¿Ya viste? ¡Mis velas! Esas son mis velas aromáticas. Claro, las traje aquí porque ustedes nunca las usaban. No, no, cheque, nada más si no las usan. ¡Uy! Esa ya no va a prender. No creo. ¡Qué asco! ¡Lo sabía! Sabía que estaban utilizando ese cuarto como motel. No seas exagerada, mamá. No me quieres creer. A ver, mamá. Mira, mira lo que encontré. Todo lo que han dejado esos huéspedes. Mira. Un látigo. No mames, mi maestro. Yo de quitazón lo usaba, güey. ¡Mira! Esto es como para... Pues los policías se preocupan por su reina, güey. Ándale, sí. ¿Y este es un labial? No, no, no. ¡Ah, no mames! Vibra esta madre, güey. ¡Qué chingados, güey! Lo están usando como motel, mamá. ¿Qué haces? ¡Jobby! ¡Dame eso! Yo ya no lo quiero recoger. ¡No, es mío! Está bien. Lo voy a tirar. Ok. Yo ahorita vengo, me voy a ir a trabajar, ¿eh? Ok, aquí te espero, ¿eh? Claro que sí. Voy a tirarlo. Claro, sí. Dale, dale, pinche viborita. Órale, hija de tu madre, cómele. ¿Qué hule, mi bobi? ¿Y ahora? ¿Quién se murió? El traje es azul, no negro, güey. No, digo que quién se murió porque parece que se lo arrancaste un muerto, hijo. De seguro lo agarraste de ahí afuera del asilo, ¿verdad? No, güey. Es un traje de empresario, güey. Chico pasote me lo vendió como si fuera... Pues... Pues este pedo, güey. Pues estoy al 100 y quiero que tú estés al 100 y todo el mundo debe de estar al 100. Bien, ¿cómo ves, güey? Te voy a presentar un negocio que no te la vas a acabar, güey. Nel, luego. ¿Quieres saber de qué es, güey? Nel. Ahí te va, güey, no importa. Pepe Nacho. Ya. Pepe Nacho, ¿tú buscas la prosperidad, güey? Pues más bien, me espero que ella llegue a mí, ¿no? Exactamente, güey. Pues si tú buscas la prosperidad, entonces Energitrex es para ti, güey. Pero... Exactamente. Esa es la misma pregunta que todos nos hacemos, güey. Es muy simple. Es una bebida que te da todos los componentes para vivir la vida al energimáximo. ¿Y esa mamá qué? Qué buena pregunta, güey. ¿Qué elementos contiene? Pues Energitrex contiene elementos muy claros, güey. El primero, sabiduría. A ver, a ver, a ver. El segundo, amor propio. Aguántame, aguántame, escúchame, carnal. Qué bueno que me toca a mí decirte esto. Ajá. Pero te acaban de dar un ensartadón en una pirámide, carnal. No mames, güey. Claro que no, güey. A ver, Energitrex es una empresa, güey, que no tiene un domicilio fiscal, pues, por efectos de... Pues, de esos pedos que ellos tienen, güey. Y el dueño, güey, está en un barco en aguas internacionales nada más por pura precaución, güey. ¿Y buscan gente de cualquier profesión aún sin titularse? Pues buscan emprendedores. Líderes que busquen la felicidad y el éxito, güey. Y primero te ofrecen un super sueldazo que después tienes que pagar una cuota que es más alta que tu primer super sueldazo que te ofrecieron por primera vez. A ver, yo diría que es un pasaporte al éxito para entrar a una gran hermandad. Qué hermandad, ni qué mis huevos ni son amigos. No manches, carnal. Ya te la metieron toda, carnal. Pero ¿sabes qué? A ver, regálame un juguito nada más para probar. Mira, dame un segundo. Para darme el cáliz para saber si es bueno. Dame un segundo, güey. Es una maravilla. Esta madre se venda solos, güey. A ver. Aquí está, güey. Yo mismo te lo detapo. Eso es todo. Ay, vale, verga. ¿Por qué? Esta madre nunca la vas a volver a vender, hijo. Sabe horrible. No seas mamón, güey. De verdad, nadie te va a comprar esto, hijo. Es la peor inversión que pudiste haber hecho en la vida. Verga, güey. Hasta estaba aprendiéndome el speech, güey. Sabe mamón, güey. Pagué cinco mil baros. ¿Ahora qué voy a hacer, güey? Por favor, ayúdame, Pepe Nacho. Pues lo que una persona inteligente sí haría. Buscarse otro pendejo más que tú. ¿Y crees que lo encuentre, güey? Mira. Yo sé que va a ser difícil. Casi imposible. Pero seguramente vamos a encontrar a alguien más. Más estúpido que tú. Eso es de ley. ¿De verdad, güey? Sí. Disculpe, ¿en este alojamiento ofrecen hielo para los huéspedes? Híjole, sí tenemos hielo, pero en su estado líquido. Agua. Exacto. Usted tiene que entrar en el frío. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se pone? Qué mamón, güey. Está viendo la situación y cómo se pone en ese plan, ¿no? Exactamente. A ver, ¿quién era ese señor? Yo lo conozco. ¿Quién era un tal, este? ¿Cómo se llama? Gregorio o algo. Se vino a hospedar hoy en la mañana. ¿Qué? ¡Claro! Ay, claro, pues, Gregorio. Gregorio Vasco. El hombre más rico del país. Ay, pues, es el esposo de mi amiga Lorena. A ver, a ver, y si es muy rico, ¿por qué nos hospedó en un hotel más y sí? Bueno, eso sí es una buena pregunta, pero, no sé, igual ya se quedó igual de pobre que nosotros. Sí, se andan arrastrando en la miseria. O tal vez la policía, pues, ya les quitó sus bienes. Imagínate, andan escapando como rata sucia. Sí, 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 sí. Y ahora sí le voy a decir a Lorena, ¿qué hago, Lorenita? A ver, ¿quién es la loser? No, pues, se ve que es buena amiga. Ay, es lindísima. Yo la quiero mucho. Es a todo dar. Pepe, Nacho, ¿ya viste que grabaron un video porno aquí? ¿Eh? No me avergüenzo, ¿eh? Lo acepto, pero me dijo que era mujer y que lo de las manotas es porque es carpintera. No es un video tuyo, baboso. Ah, por eso digo que no tengo nada que ver con la carpintera. Ah, no manches. Ah, ¿no sabía que la funda de la almohada servía para eso? Esa cabrón. Mira, puedes ver esas cosas. Buenas tardes. ¿Esa es la esposa del señor este, Gregorio? No, eso yo no sé quién es. Yo sí la conozco. Se llama Prisma. Es una Débora Hombres de lo peor. Es muy popular en los antros del barrio. Ya salió el peine, carnalá. Ahí está. Ah, por esa razón el marido de tu amiga está hospedado en este lugar. Entonces, ¿no se volvieron pobres? Ay, qué pena. Ah, pero claro, Gregorio le está poniendo los cuernos a mi amiga Lorena. Gracias, Dios mío. No soy la única. Te voy a llamar ahorita mismo. No, no, no. Para saque... ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Demostrarle que soy su amiga, que estoy de su lado. Aunque le tenga que decir que su marido le puso los cuernos y la dejó en ridículo enfrente de todos. Aunque tenga que destruirle la vida, lo voy a hacer. No, no, no. Cálmate, cálmate. No te precipites. ¿Crees que me voy a perder la oportunidad de ser la primera en decírselo? Claro que no. A ver, carnalá. No me estás escuchando, ¿eh? Piensa un momento en lo que vas a hacer. ¿Te puedes arrepentir por el resto de tu vida? No, no me voy a arrepentir. Claro que no. Ah, ya la ves. A ver, a ti desde cuándo te ha importado lo que es correcto. A ver, a ver. Lo correcto no me importa. Lo que me refiero es que si tú vas y le dices a tu amiga, ya no vamos a poder extorsionar a su marido. Ah, a ver. Ah, pues mira, imagínate, le podemos mandar una notita que diga, ya sabemos lo que estás haciendo. Si quieres comprar mi silencio, deposita cinco mil pesos en la caseta telefónica de la esquina. ¡Ay! ¡Claro que sí! No, no, no. Vas a ver, se le van a caer los calzones cuando vea la nota. No, hombre, así sí. No, 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 pero ¿sabes qué? Yo prefiero seguir viendo su cara de estreñida cuando le dan malas noticias. ¡Ay, sí! Eso vale más que cinco mil pesos. Puedo entender tu alma vengativa, carnalá. Pero es momento de hacer lo que tiene uno que hacer. ¡Vuala! ¡Qué estúpido! ¿Cómo hiciste eso, estúpido? Necesitamos el baro, carnalá. El mundo es de los vivos, ¿o no? Ey. Ey. ¡Aguas! ¡Ahí viene! Métete por aquí, güey. Métete aquí, baboso. ¡Órale! ¡Órale, pozoche! ¡Éntrale! ¡Órale! Pero yo estoy checando, güey, que no venga nadie. ¡Órale! ¡Órale! Estoy viendo, güey. ¡Carnala! ¡Carnala, funcionó! ¿Qué crees? Que fui a la tienda y de regreso que paso ahí a la caseta telefónica de la esquina y estaban los cinco mil baros. ¡Somos ricos! ¡Lo logramos! ¡Nos compraron el silencio! ¡Cállate la boca! Yo pensé que ya había valido y... Pues yo ya... Yo ya le escribí un whatsapp a mi amiga, ya le conté todo. Híjoles, qué triste que somos esa clase de extorsionistas poco confiables. ¡Me cae! Mira nomás. ¡Ahí está! La buscona que profanó el matrimonio de mi amiga. ¡Maldita perra! A ver. Te voy a tomar una foto para que te cachen, vas a ver. ¡Nada! Se acabaron las amenazas. Yo no me voy a dejar extorsionar por nadie. ¿Bueno? ¿Gregorio? ¿Sí? ¡Ah! Digo... No. ¡Ah! Mi nombre es Prisma. ¿Y saben qué? Estoy harta de esconderme. Esta es quien soy. Y al que no le guste, que se joda. ¿Tienen algún problema con eso? No. No, no, para nada. No, no, ninguno. Bueno, pues ahora seré yo quien los extorsiona a ustedes. Porque su cuarto en renta viola todas las regulaciones. Y el vecino de al lado me mandó una lista con todas las irregularidades. Ay, te lo dije, pinche vecino del de al lado. No, no nos deja ni siquiera extorsionar. Quiero 10 mil pesos. Y les va a costar muchísimo más. Si esto llega a saberse en la Profeco, en la Semarnat, en el sindicato LGBTTX. No, tenga. Aquí tienes 5 mil pesos. Ya, por favor. Dije 10 mil. ¿Dijo 10 mil? No tengo más que 5 mil. ¿Yo qué? ¿Otro 5 mil? ¡Ciofer! ¡Bobby! ¡Estés! ¡Venga para acá! ¡Órale! Necesito que me presten 5 mil pesos. ¡Órale, 5 mil! Ay, ya, por favor, quítate que estás todo manchado de labial y préstame 5 mil pesos. Ya me lo estoy quitando, mamá, no me toques. El homebody los tiene, los sé porque se los acabo de dar. Yo no los tengo, mamá. ¿Sabes quién los tiene, Estefanía? Porque me los robó cuando me abrazó, ¿verdad, Estefanía? Pues yo tenía porque me los quitó una exercionista. Bueno, está bien, está bien. Yo tengo 5 mil detrás del refri. Tú también tenías, Geoff. ¿Cómo? Bueno, a ver, a ver, ya. Me llevo estos 5 mil. Lugar seguro. Pinches jodidos. ¡Ah, ya! Mensaje de mi amiga Lorena. ¿Eh? Hola, Graciela. Estoy con mi marido. Gerardo. ¿Gerardo? ¡Ay! Claro, se llama Gerardo. Pero, ¿en qué momento pensé que era Gregorio? ¿Qué? Me equivoqué. Híjala, tu madre. Me equivoqué. Bueno, cualquiera se puede equivocar. Te voy ahora. Pepe Nacho no. Pepe Nacho. Por mí, yo soy tu hermana. ¡Soy tu hermana! Te voy ahora. Te voy ahora. Te voy ahora. ¡Esto será que no hemos sido traído! Me equivoqué. Te voy a tener esta Lesslie. A ver, me equivoqué. Algo y no lo que hubo. Te llego. Te voy a comprar. Me equivoqué. Marcexnew. Aquí. Aquí my sollé expensive. Aquí. ским taxpayers. Gracias.